Hola, ¿qué tal? Yo soy Juan Bakes. En este video te muestro cómo hacer cinnamon roll o rollos de canela. Aquí abajo te dejo en la descripción todos los ingredientes que necesitas y las cantidades para hacer esta receta. También te recuerdo que si quieres apoyar al canal, te puedes suscribir y darle like a este video. Comencemos con la receta de hoy. Vamos a comenzar activando la levadura. Para eso vamos a agregar la levadura en la leche tibia y removemos un poco. Añadimos dos cucharadas de la harina de trigo todo dulce. También una cucharada de azúcar. Estos ingredientes son parte de las cantidades totales, no son aparte. Cuando estén bien mezclados, lo que vamos a hacer es dejarlos reposar durante 10 minutos, para que la levadura espume un poco. En otro bowl vamos a agregar la mantequilla, el resto del azúcar y mezclamos. Añadimos el huevo y la canela También podemos agregar un poquito de anís dulce. Voy a agregar esta cantidad. Esto es opcional. Añadiremos 5 gramos de sal. Esto es para realzar el sabor de la masa. Cuando la levadura activó, va a ser esta espuma en la mezcla. Y eso quiere decir que ya la podemos usar. Lo que vamos a hacer es verterla en la mezcla de mantequilla. Y vamos a integrar. Ahora podemos comenzar a integrar la harina, de a poco. Cuando la masa tenga esta consistencia, Ya la puedes llevar al mesón y terminar de amasar allí, durante 5 minutos aproximadamente. Ve agregando harina si la masa se queda muy pegada del mesón o de tus manos. Si tu masa no requiere el kilo de harina completo, no se lo agregues, porque lo que puedes hacer es que la masa se seque y entonces los rollos no te quedan muy húmedos, como deberían ser. Cuando hayas amasado y tu masa ya tenga esta consistencia, es bastante homogénea y no se te pega de las manos, la vas a dejar reposar, vas a formar una especie de bola. Así. Y la dejas reposar en un molde. Este está aceitado, para que la masa no se pegue. Lo tapas y lo dejas reposar 30 o 40 minutos, hasta que la masa doble su volumen. Mientras la masa está reposando, puedes ir preparando el relleno. Para eso vamos a usar azúcar, 200 gramos. La canela, aquí hay 3 cucharadas de canela molida. Y vas a mezclar un poco eso. Cuando esté integrado, la canela y el azúcar moreno. Si no tienes azúcar moreno, puedes usar azúcar blanca también. Cuando se haya integrado bien, vas a agregar 60 gramos de mantequilla derretida. Y así queda el relleno de nuestros roles de canela. Bueno, han pasado 30 minutos y la masa ya dobló su volumen. Aquí porque hace bastante calor, si en el lugar donde tú vives no es tan caluroso, entonces se tardará un poco más. Puede ser 40 minutos o hasta una hora, va a tardar en doblar el volumen. Y lo que vamos a hacer ahora es desgasificarla. Eso hará que la masa a lo mejor era la textura. O la consistencia, mejor dicho. Y el sabor también. Vamos a colocarla sobre el mesón. Para estirarla y rellenarla. Yo la voy a dividir en dos porciones porque es bastante. Así se me va a hacer más cómodo. Es importante colocar un poco de harina en el mesón para que la masa no se pegue. La masa debe quedar como con medio centímetro de grosor aproximadamente, en forma de rectángulo. Y ahora sí podemos colocar el relleno y proceder a enrollar. Yo prefiero hacerlo así, con los ingredientes ya mezclados y no por separado. Porque creo que se unta mejor a la masa y al final queda mucho más rico. La masa adquiere un sabor más sabroso. Así que solo tienes que ir esparciendo esta mezcla con cuidado, con ayuda de una espátula o de una cuchara también sirve. Y luego la enrollas también con cuidado para que la masa no se rompa. Y listo. Ahora voy con la otra porción, la otra mitad de masa que había dejado reposando. Y voy a hacer lo mismo. Voy a estirarla en forma de rectángulo, con un grosor de aproximadamente medio centímetro. Y luego voy a rellenar. Yo suelo cortar la masa con un pedazo de hilo dental. Lo que hago es que corto la masa con dos centímetros por rebanada. Cuando hayamos cortado el rollo, lo vamos a llevar a una bandeja para horno y los vamos a dejar reposar durante 30 minutos. Este es para que le den un poco más y luego ya sí lo llevamos al horno. Recuerden taparlo. Bueno, ya los rollos doblaron su volumen, han pasado 30 minutos. Así que es el momento de meterlos al horno precalentado a 180 grados centígrados. Durante 15 o 20 minutos. Hasta que estén dorados por la parte superior, por arriba. Entonces, para el glaseado de los cinnamon roll, vamos a necesitar 300 gramos de azúcar pulverizada. Si no tienes azúcar pulverizada o azúcar glass comprada directamente, puedes usar azúcar común y la llevas a la licuadora unos minutos hasta que quede así. Eso fue lo que hice yo. Y vamos a ir agregando una cucharadita de leche. Y mezclando. Poco a poco la mezcla irá tomando la consistencia de glaseado. Es preferible que lo hagas con una cuchara porque con el batidor el azúcar se mete dentro de las varillas y es difícil moverlo. Bueno, hasta que te quede de esta consistencia. Yo usé 4 cucharadas. Pero si quieres que quede un poco más espeso, puedes usar 3. Bueno, los rollos estuvieron en el horno 20 minutos exactamente y ya están listos. Ahora con el glaseado que hice hace un momento, los voy a cubrir. Voy a agregar como una cucharadita o media aproximadamente sobre cada cinnamon roll. El glaseado tampoco es necesario, o sea, no es obligatorio, porque es con azúcar y ya los cinnamon están rellenados con azúcar. Entonces, como, si no quieres, no va a hacer falta. Y listo, ahí están. Les voy a mostrar de los otros que hice para que vean cómo queda. Queda por dentro. Quedan bastante húmedos, realmente quedan muy bien. Así que les recomiendo la receta. Si les gustó el video, recuerden darle like, compartirlo también. Y comentar si tienen alguna duda o recomendación aquí abajo en los comentarios. Gracias por verlo y hasta el próximo video.